De la misma manera el techo de la cancha de Río Blanco, dos capillas, una en Esmeralda, una en Río Blanco y el centro de capacitación de Piñonal que también fue construido. En total estamos hablando de 936.000 bolívares fuertes, lo cual es parte del presupuesto ordinario de ejecución de obra con el que estamos trabajando directamente, obras que fueron, algunas que fueron retrasadas y nosotros las impulsamos este año para comenzar, para terminarlas y por supuesto que es parte de la metodología.